El Cielo Resplandece El Cielo Azul que da furia un golpe de trono en mi Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, Shalá, vibrante mi corazón siente emoción Haré una gentil dama Shalá, Shalá, no pienses nada Solo escucha sueños ahí en tu corazón Shalá, Shalá, no importa lo que suceda Sólo en el día de hoy Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre Shalá, Shalá